Rabinal, el centro de las artesanías en Guatemala, estará presente en este cuarto desayuno de reconocimientos. Este domingo 25 de mayo tendremos el colorido del arte guatemalteco adornando todo el magnífico cuadro del desayuno de reconocimientos. Arte Chapin Store y su propietario César Mora estará con nosotros para darle color al evento. Cientos de obras artesanales de toda la creatividad serán expuestos allí, este 25 de mayo en San Pedro, California. Venga y deleite su buen gusto artístico observando las mejores muestras artesanales de toda Guatemala. Lo esperamos en esta exposición maravillosa. Arte Chapin Store les da la bienvenida.